Bienvenidos chavales, soy Caramelo y estamos en Reimusage Amigos, hoy vamos a ir con los mejores accesorios de los SAS ¿Vale? Thatcher, Sledge y Smokey Mute ¿Vale? No recordaba, casi me olvidaba Empecemos por Thatcher, la AR tenemos Rector del fogonazo, empuñadura en ángulo Y láser, como un arma que apenas hay de retroceso Podéis ponerlo que os dé la gana Si queréis recargar más rápido le ponéis la empuñadura Si queréis aumentar la velocidad del operador, este Pero es que al final es un arma que no necesita la empuñadura vertical ¿Vale? Ponedle la que os dé la gana Yo lo he puesto este porque soy más de disparar Mucho perifer, mucho tal ¿Vale? Por último, láser, también tenemos por aquí La L85, el rector del fogonazo, empuñadura en ángulo Y láser, exactamente igual, ¿Vale? O sea, exactamente igual con esta L85 que con el arma anterior Escopeta tenemos La mira que os dé la gana y láser Ya sabéis el tema de las escopetas, mejor sin mira Con la mira de hierro, pero bueno, gustos colores La pistola, silenciador y láser Y por último con Thatcher, siempre, bueno Casi siempre con Clemos, ¿Vale? Pasamos a Sledge, que tenemos la escopeta Lo he dicho nuevamente Mira que os dé la gana, láser La L85, el rector del fogonazo, empuñadura horizontal y láser Justamente lo que he comentado antes Aquí le pongo la empuñadura horizontal Porque sí que es un operador en ataque Que suele ir más, puede ir en solitario Puede ir más, eh, dando más velocidad ¿Vale? La pistola, silenciador, láser Y por último, granadas con Sledge Es lo más aconsejable, ¿Vale? Pasamos a la defensa Vamos a ir con Smoke Que tenemos la FMG Que hay un ampliado para tener algo más de daño Y láser para apuntar más rápido No tenemos más miras que las 1.0 Así que por ahí no hay más que decir Punto rojo Perdón, mira la que os dé la gana Y láser para la escopeta Silenciador, láser Y para la SMG Compensador, empuñadura vertical Y láser La mira la que os dé la gana Y por último, alarma con Smoke Por cierto, el tema de las escopetas Si no digo nada Lo he dicho Cuando digo la mira que os dé la gana Es, eh, lo suyo es una mira de hierro Pero si no os gusta la mira de hierro Le ponéis la que os dé la gana ¿Vale? Y por último vamos a ir con Mute MP5K Que hay un ampliado para tener más daño Láser para apuntar más rápido Y solo tenemos las 1.0 Así que es lo que tenemos También tenemos la escopeta Que es punto rojo B Y láser Y, eh, lo de siempre ¿Vale? Pistola, asesor, láser Y la SMG Igual que antes Compensador, empuñadura vertical Y láser Y aquí con el Mute Me gusta mucho el C4 Así que amigos Habríamos acabado ya En principio Todos los operadores O todos los mejores O accesorios De todos los operadores De Rainbow CC Mi gente Sin más Like arriba Y suscríbanse Por supuesto Ya sabéis que a medida que vayan sacando Nuevos operadores Haremos este tipo de vídeos ¿Vale? Tenéis todos los vídeos De todos los mejores accesorios De todos los operadores En la descripción Y en la primera línea De los comentarios Debería estar ¿Vale? ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo De veo No te preocupes